Aquí estoy una vez más y quiero decirte que la presencia de Dios está sobre ti. Quiero que escribas ahí la presencia de Dios está sobre mí, está sobre mí porque Dios hoy va a revelarme y enseñarme pautas importantes para que la palabra profética que Dios habló, que esta temporada se va a cumplir, se suelte, se suelte todo amarre y todo nudo espiritual que está impidiendo que puedas llegar a tu libertad total, incluyendo la libertad financiera, la libertad en tu familia, la libertad en tu ministerio, en tus talentos, en tu salud. Cuánta gente, no sé si tú eres aquel que estuviste enfermo, enfermo, enfermo o enferma y no has podido producir. Estas primicias tienen un poder especial de parte de Dios porque vienen con la unción de par de Dios en una temporada específica de tu vida. Las primicias que sembraste en la temporada pasada no tienen efecto en esta, algunas, otras sí, pero necesitas volver a hacer esto, estas estrategias de guerra espiritual, todos los años o todas las veces que comiences un nuevo proyecto. Yo generalmente enseño esto en una temporada del año, pero esto quiero que lo aprendas como una estrategia en cualquier temporada que comiences un nuevo proyecto y que ese nuevo proyecto comience a dar una entrada nueva de frutos. Y para eso, para enseñarte lo que quiero enseñarte hoy, que es estratégico para esta temporada, pero para también las que vienen, porque ya no eres la misma ni eres el mismo de antes. Has aprendido a conocer cuáles son las cosas que le agradan a Dios, que quiere que sus hijos hagamos. Y por eso, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Este año, no sé cuándo vas a ver este video, si es el 2024, el 25, el 23, el 22, el 21, vas a agarrar ese número y vas a poner una primicia en ese número. ¿Y por qué digo esto? Porque es una estrategia que Dios nos dio la temporada pasada y funcionó y es algo que Dios se agradó de poder empezar una nueva temporada con una ofrenda especial para Dios. En este caso, si es 2023, vas a agregar a tu semilla este número, 2023, 2023 dólares, vas a agregar 200, 202.3, por ejemplo, o 2023 o 2 millones 23 mil, no sé, de acuerdo al cambio en tu país y de acuerdo a tu capacidad financiera y de acuerdo a tu fe. Porque algunos yo sé que se van a atrever a dar esta primicia delante de Dios en una manera atrevida a eso, atrevida, porque ya probaste a Dios en esta área y Dios mostró que le gustó lo que hiciste y por eso te lo multiplicó, te lo devolvió. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Éxodos, y escucha esto que interesante, 23, 19. Quiero que presten mucha atención a esto y agarres este versículo bíblico y lo estudies, lo estudies, lo desmenuces, que Dios te lo revele, lo ores, lo hables en voz alta. Éxodo 23, 19, la Reina Valera, 1960, dice las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Fíjate qué interesante acá. Sí, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Si lo vamos a ver en otra versión. Si lo podemos ver en otra versión, tú vas a ver que es importante aquí que lo entiendas, que lo decodifiques, que lo profetices. Entonces, ahora quiero que escribas ahí. Estoy trayendo los primeros frutos a la casa de Dios. ¿Y por qué adoradores unidos es tu casa de Dios? Porque este es el lugar donde estás alimentándote de la palabra, si es que no te congregas en ningún lado. O bien es un lugar alternativo al lugar donde te congregas, pero aquí estás recibiendo también palabra. Y a veces uno tiene la casa de la mamá y la casa del papá y come en ambos lados y aporta en ambos lados. Por eso es importante que te asocies a los planes de Dios. Y si Dios te ha puesto para poder promocionar adoradores unidos con tus diemos, tus ofrendas, tus primicias, lo debes de hacer porque vas a ser bendecido. Entonces, volviendo a lo que estaba diciéndote en este momento, Éxodo 23.19, y me está diciendo aquí en la Reina Valera, pero ahora voy a ponerte en pantalla y a leértelo también a aquellos que están manejando, volviendo de sus trabajos, en la traducción al lenguaje actual, y dice, y dice así, te lo estoy poniendo ya mismo, y esto es importante que también lo busques en tu Biblia, si estás disponible para poder hacerlo o lo busques después. Yo sé, mira, y siento tanto la presencia de Dios sobre mí. Yo sé que hay personas que están sin poder salir adelante en lo financiero, sin poder extender sus brazos a la generosidad porque están estancados en una enfermedad. Y siento tanto esa presencia de Dios sobre mí. Sé que tú también la estás sintiendo. Y eso que estás sintiendo de parte de Dios es la confirmación de que esta estrategia va a traer un rompimiento. Y quiero que escribas ahí rompimiento. Escríbelo tres veces. Rompimiento, un rompimiento y un rompimiento. ¿Y qué es lo que se va a romper? Justamente se van a romper las cadenas que te habían atado por tanto tiempo. Las cadenas financieras de las deudas, de las malas decisiones, de tantas cosas que están y tantos operativos, operativos diabólicos para detenerte, para que tú no puedas avanzar para nada. Pero quiero decirte que el rompimiento ha llegado y esta es la manera de hacer explotar. Y di conmigo, explotar. Explotar, ¿sí? Que haya una explosión de rompimiento para que de una vez por todas lo que Dios quiere hacer en tu vida empiece a manifestarse sin obstáculo. En la traducción al lenguaje actual, fíjate qué interesante, dice. Las ofrendas que traigan a mi templo, ¿sí? Y podemos decir que adoradores unidos es casa de Dios, es templo del Señor en una manera cibernética, ¿sí? En una manera cibernética, en una manera cibernética. Y entonces aquí tenemos las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores, no lo que te sobra, no los billetes arrugados, no una deuda, ¿sí? De los mejores primeros frutos que produzcan tus campos. La producción de tus campos dependen de Dios. Y si Dios te da una primicia para dar, se la tienes que entregar a Él para que siempre tus campos den fruto y tengan mejores primeros frutos. Sí, tú puedes sembrar mucho, pero si Dios no prospera tu semilla, no va a haber primero fruto, ni segundo, ni tercero. Por eso este es el momento de agarrar esta revelación de Dios y de decirle, Señor, yo te doy lo mejor de mis primeros frutos, porque eso me asegura que voy a seguir teniendo mejores frutos una y otra vez. Y si podemos ver la primera ofrenda que trajo controversia en el cielo y en el infierno, ¿sí? Fue la de Abel. Porque Abel le dijo, no, en su corazón dijo, no voy a darle a Dios una mala ofrenda, por eso trajo lo primero lo primero de sus mejores frutos. Y me encanta poder hablar de esto, pero qué triste es ver cuando tú sabes, ¿no? Y en el caso, a lo mejor yo sé cuál es tu situación financiera y veo que tu semilla no está agradable a lo que Dios quisiera que tú des. Yo digo, bueno, si a mí me contrista, ¿cuánto será que le contrista a Dios? ¿No? Y esto es algo entre Dios y tú, que sinceramente no tiene por qué ser sacado de la privacidad entre tú y Dios. Y Dios sabe cómo prosperar tus primeros frutos en tu fidelidad al Señor, en tu dedicación al Señor. Ahora, estos primeros frutos, lo mejor es tu primer fruto, significa que Dios te capacitó para tener buenos primeros frutos. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y ya ahí el Señor se está mostrando de una forma milagrosa, haciendo que los frutos de tu campo, primeramente que tenga fruto en medio de la pandemia o en medio de las situaciones difíciles, no todo el mundo tiene fruto. Porque hay una situación crítica, en medio de las crisis, todavía Dios te hace tener primicias y primeros frutos abundantes. Y ahí es donde ves el agradecimiento al Señor. Ves que Dios se está mostrando ya en grandeza hacia ti. En ese primer fruto que es de lo mejor, de lo mejor. Y básicamente ese primer fruto te da la posibilidad de volverle a Dios en una primicia, que la primicia es la totalidad de lo primero. Los mejores frutos, claro, porque ellos venían una vez por año, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es cada vez que tú tengas un nuevo proyecto, le das el primer salario completo a Dios, o la primera semana, o el primer día, o la primera recompensa, el primer contrato, tú lo vas a medir de acuerdo a tu capacidad financiera. Entonces, tres cosas importantes que te quiero enseñar con respecto a estas primicias con la usión de esta nueva temporada. Número uno, anticipa un año próspero, un año lleno de prosperidad inesperada. Y el Señor me está hablando en este momento y escucho que sorpresas financieras, contratos cerrados, oportunidades laborales que esperabas hace tiempo se van a manifestar y van a venir de una manera de la mano del Señor. También el Señor está, es que siento tanto al Señor haciendo y veo que veo que hay personas que decidieron si aquí voy a traer mi cántaro, aquí voy a traer lo primero de lo mejor a Dios y veo que el Señor se está agradando y veo también que hay monedas de oro en recompensa, que no solamente los primeros frutos recibe esta palabra profética, los primeros frutos que son buenos, sino la continuación y una revelación de oro, una revelación de excelencia, una revelación específica que va marcando los negocios que debes de hacer durante esta temporada para no solamente mantenerte, mantenerte en una primicia agradable a Dios, sino el resto del año. Y lo que veo que el Señor me está mostrando en este momento que esta primicia es tan importante porque va a determinar el primer escalón de los tantos escalones financieros que vas a subir en este año y al año que viene tus primicias van a tener más ceros, o sea, van más decimales, no más números, sino más decimales. Así es la multiplicación de Dios. Uno vence a mil y dos a diez mil. Dios lo que le agrega son decimales. Yo quiero que escribas la palabra ahí. Mis finanzas crece por decimales, por decimales. Decimales son los ceros al final, ¿no es cierto? Y eso es tan importante. Yo quiero que escribas ahí, mis finanzas crecen con decimales. No, ni siquiera es una multiplicación, es una ampliación en decimales. Diez, cien, mil, ¿sí? Que más viene cien mil, un millón, diez millones. O sea, no hay una multiplicación que me pueda decir eso, claro, a por diez, ¿no? Al cien por ciento. Gracias, padre. Y sí, declaro rompimiento sobre cada persona sobre ti que estás mirando. Y esta primicia ya estaba preparada para traerla delante de Dios y estabas orando al Señor para que Dios te confirmara eso. Mis finanzas crecen con decimales. Y también veo la número dos. La primera es que el Señor hace que tu finanzas crezcan en decimales. También el Señor en esa número uno hace una agenda de sorpresas y milagros financieros a aquellos que están en cero deudas. Aquellos que están en cero deudas. Los que no están en cero deudas. El Señor lo que va a hacer con esta primicia es que tú termines por completo las deudas y hayas aprendido para siempre la lección de no endeudarte. Sí, porque hay personas que dicen, sí, a mí como me va a traer esto, bendición. Bueno, si estás endeudado, Dios va a lidiar primero con eso y te va a mostrar que no necesitas endeudado porque tienes un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que Él te ha dado lo suficiente para que no te endeudaras y si te sigues endeudando es por tu conducta, por tu decisión. Ahora, Dios va a lidiar primero con eso más una vez que termines esa temporada y ese desarrollo de salir de las deudas que tengas cero deuda en todo, en casas, en carros, en tarjetas de crédito, en inversiones, en todo, cero deuda es cero deuda. No, que tengo del negocio, no, no, cero deuda es cero deuda y tienes que proponerte si esa primicia va a ser designada para que tú logres cero deuda, entonces, desígnala para eso. La número dos es eso, que hay un sello sobre las deudas, no te vas a volver a endeudar, va a haber una proliferación del crecimiento financiero que vas a poder en tus próximos proyectos y negocios invertir en cash, o sea, invertir no con un préstamo, sino invertir con material, ¿sí? Con el fruto de tu tierra, por eso que estas, estas primicias traen un rompimiento de deudas, de deudas que tú tienes con otros o que otros tienen contigo y eso también es importante, porque si no le presentamos a Dios el caso, si no le traemos un agradecimiento al Señor, pues esos beneficios no llegan porque son a través de la fe y la mayor calidad de tu fe o de adoración es el darle a Dios, ahí es tu real adoración, es darle al Señor y es cumplir con el mandato de patrocinar la obra de Dios a través de las fuentes que Dios te da para beber su palabra, así que número dos, cancelación de deudas, tanto deudas que tú tienes como deudas que te tienen a ti, va a ser cero de aleluya, a mí me deben bastante, gracias a Dios por esta palabra y claro y esto rompe por eso es que el rompimiento cuánto pudieras hacer con eso que te deben cuánto tú pudieras crecer con eso que te deben y quiero decirte una cosa y ahora viene la número tres Dios va a hacer justicia financiera sobre los opresores financieros que has tenido sobre esas murciélagos que chuparon tus finanzas que chuparon tus fuerzas y que te están retiñendo esos valores simplemente para hacerte daño para no poder continuar eso también se va a romper o sea viene una justicia financiera y el y el devorador de tus finanzas va a ser expulsado para siempre se van a terminar juicios financieros problemas financieros con otros y vas a comenzar a hacer una claridad de negocios que cosa una claridad de negocios en crecimiento esas son las tres cosas que el Señor me ha mostrado como parte no solamente la palabra profética para este año para esta temporada sino como la estrategia junto con la palabra para que entonces el resultado sea la gloria para Dios vamos a orar si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador repite esta oración conmigo Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón te doy todo lo que tengo y todo lo que soy yo confieso con mis labios que tú Jesús eres Dios el hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios Padre hoy te abro mi corazón y mi vida Señor para que vengas a vivir en mí y te pido Señor que me hagas una nueva persona una nueva criatura en Cristo Jesús te pido perdón por mis bajezas por mis maldades por mis malos negocios malas decisiones y por todo aquello que hice que no era de tu agrado hoy te recibo límpiame perdóname quiero tener paz en mi corazón y acercarme a ti y conocerte y servirte en el nombre poderoso de Jesús si tú hiciste esa oración conmigo mis colaboradores y yo queremos saberlo así que por favor escribe con tu nombre yo por ejemplo Marlene hice la oración de salvación y la escribes tres veces tres una dos y tres en el mismo comentario en un renglón abajo del otro yo por ejemplo Carlos hice la oración de salvación yo Carlos hice la oración de salvación yo Carlos hice la oración de salvación y de esa manera te podemos festejar que tomaste la mejor decisión del mundo ahora sí voy a orar y quiero soltar esta palabra sobre tu vida esta palabra de rompimiento es un año estratégico en aquellos que están esperando la justicia de Dios hace tiempo es un año completamente de que de libertad es un es el año de ser libre es la temporada que Dios escogió para que tú seas libre así como Dios escogió una temporada para que el pueblo de Israel fuese libre de Egipto fuese libre del desierto fuese libre de las diferentes potestades que operaban para que no se llegara a la finalización y culminación y cumplimiento de la palabra de Dios esta temporada es escogida por Dios para que tú seas libre en todas las áreas padre yo te doy muchas gracias en este momento por las personas por ti que has tocado el corazón señor de aquellas personas que tienen que recibirte y hoy mi Dios los presento delante de tu presencia a través de esta oración los pongo en tus manos que mejores manos ahora señor esta palabra esta revelación que has traído para que esa persona que está mirando lo reciba en este momento yo te pido que una unción especial el soplo tuyo de vida tu presencia gloriosa manifestada pueda tocar a ese que está mirando y que reciba no solamente la salvación sino la convicción para seguirte en tus estatutos en tus estrategias y tener una vida íntima para ti señor agradable a ti espíritu santo espíritu santo en este momento toca a Yelis a Rosario señora Carlos Marlene mi Dios a Bruno padre a Carlos a Rosario ya lo dije a Ángela mi señora Loli a Belquis a Lorena señora Marcia a Elisa señor y a cada uno de los que a Margarita María Cecilia si padre yo te doy gracias por cada uno que están conectados y ahora te pido señor que al ellos traer su primicia vean cosecha automática y cosecha en una cosecha automática señor para este rompimiento que has hablado un rompimiento con crecimiento un rompimiento de la cautividad pero un insertar a ese en un lugar de privilegio para usar la sabiduría tu contenido mi Dios para vaciar a las naciones espíritu de Dios yo te doy gracias porque en este momento veo que heridas heridas del pasado son sanadas padre mira señor esta esta nación que se pide oración en Japón un avivamiento señor traeles convicción para que den primicias para que den diezmo para que den ofrendas para que den primicias por esos avivamientos primicias por las naciones primicias por tu familia primicias con un objetivo principal que es honrar a Dios y te doy muchas gracias porque si va a suceder y si ya en tu plan estaba listo este rompimiento y crecimiento acelerado para entrar en la administración en la administración de contratos millonarios millonarios porque se usan millones no pudiera ser billonarios pero Dios está hablando de que de la manera que tú siembres así también vas a cosechar veo que se rompe la cadena del miedo la cadena del que dirán la cadena del que yo no puedo la cadena de que nunca va a pasar la cadena de que es para otro y no para mí no es para ti es para ti esta palabra y este rompimiento es para ti esta estrategia de parte de Dios ahora a ti te toca hacer tu parte para que entonces todas las esferas celestiales que están asignadas para romper esa imposibilidad puedan actuar en honra a Dios y a veces no entendemos en el mundo espiritual qué es lo que se hace cuando sembramos a Dios cuando sembramos a Dios es como si fuese una bomba atómica que hace que explote las tinieblas y las imposibilidades pero que es la dinamita que hay dentro de esa bomba es la presencia de Dios que se suelta en tu adoración financiera es poderoso y yo lo estoy viendo con mis ojos estoy viendo esa ese ese poder que hay encerrado en esta estrategia que Dios estipuló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento porque Cristo fue la primicia de Dios Cristo fue la mejor ofrenda porque fue el último sacrificio pero fue el el unigénito de Dios lo mejor de Dios para dar para cosechar la humanidad completa y Dios espera que tú hagas lo mismo que tú puedas dar ese ese pedacito para cosechar el resto Señor yo te doy gracias yo te doy gracias padre porque tú hablas y nos enseñas lo que tenemos que hacer sabiendo de antemano que ya tiene un resultado empírico empírico empresarial tiene un resultado empresarial esto es más que invertir en la bolsa porque la bolsa el Señor dijo que la iba a tumbar que la iba a hacer caer significativamente porque Dios es el que hace caer a los aquellos que se creen que saben algo para levantar a los humildes de corazón para hacer la transferencia de los impíos a los justos estas primicias tienen valor de transferencia tienen valor de una transferencia espiritual una transferencia de los tesoros de los cielos de los tesoros guardados para aquellos que son fieles de parte de Dios las compuertas de los cielos se abren y son en abundante manera soltadas y vertidas sobre ti para que tengas más fruto en el nombre poderoso de Jesús yo quiero que revises este video y mientras fui hablando Dios iba dando versículos bíblicos no los dije con el número y la cita pero tú los vas a notar en los en los en los en los comentarios debajo del video y vas a asimilar esta palabra y vas a decretar todos los días cuando te levantes este es mi temporada de ser libre y empiezas a ser a a decretar de qué vas a ser libre de la deuda de los deudores morosos de las trampas financieras y empiezas ahí a nombrar todo lo que atañe a tu vida y a tu situación si necesitas coaching espiritual y quieres tomar una sesión gratuita conmigo y contar tu situación aprovecha antes que se acaben porque ya estamos casi llenos y quiero que entres a mi página silvanarmentano.com y puedas hacer tu cita gratuita por una sola vez para que podamos hablar de tu situación y guiarte espiritualmente al centro de la voluntad de Dios ahora si luego de esa primera cita que es gratuita estás interesado en continuar el trabajo personalizado pues claro obviamente hay una donación de costo y te lo voy a comunicar para que tú puedas tomar la decisión si quieres seguir o no también están los grupos los grupos de coaching que son muy valiosos y también el instituto bíblico del coaching donde se van a estar entrenando los próximos coaches en esta área espiritual algo nuevo para libertar a los cautivos de acuerdo al mandato de Dios en Isaías 61 muy bien en este momento espero que tú extiendas tu mano generosa que Dios la ve Dios la ve y la contabiliza y sueltes tu primiza ahí lo puedes hacer a través del corazoncito verde también a través de Zilly y en mi página está toda la información para que puedas hacer tu donación tu primicia en este año que no quede este año sin ser no marcado sellado porque la primicia no marca la primicia cerca sella sella todo tu año toda esta temporada y eso es muy lindo hacerlo porque después tú ves que no solamente Dios te devuelve la primicia sino la cosecha de la primicia eso es poderoso nada más que quiero que lo pruebes como Dios dice en el libro de Malaquías pruébame en esto y vas a ver vas a ver lo que hago pruébalo Dios pruébalo Dios en el área financiera y tú vas a ver cómo la abundancia llega a tu casa sin mucho esfuerzo yo soy profeta Silvana Armentano y te espero a ti en el próximo video pero sin antes escucha por favor dale like suscríbete al canal dale a la campanita para que no te pierdas nada y compártelo comparte el video en todas tus redes para que otras personas también se beneficien como tú nos vemos ahí estamos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.